En Catamayo se vivieron los mejores carnavales 2015. Toda la fiesta de carnaval inició el sábado 14 de febrero con el fregón de fiestas y la elección de la reina del carnaval. Como también un concurso de carros alegóricos. Y concurso de coreografías. Las instituciones de Catamayo mostraron cultura, danza, coreografía, comparsas, caballos de paso, buques. En el concurso de coreografías, el primer lugar, el Instituto Nuestra Señora del Rosario. En segundo lugar, la Unidad Educativa San Juan Bautista. En tercer lugar, el Colegio de Educación Básica Catamayo. El jurado calificador estuvo presidido por la ingeniera Diana Rojas, directora de Turismo de la Prefectura de Loja. En el concurso de carros alegóricos, el primer lugar fue para la Cooperativa de Productores de Teja y Ladrillo, 27 de junio. En segundo lugar, el Barrio Buenavista de María Trapichillo. Y en tercer lugar, Santa Teresita. La reina electa de carnaval fue la señorita Belén Cárdenas. La misma que fue coronada en la noche. Ella fue representante de Catamayo Express. La principal autoridad, Dianet Guerrero, se dirigió al público presente. Como primera autoridad del Cantón Catamayo, tengo el honor de darles la cordial bienvenida a todos ustedes. A la vez, agradecer por la presencia y la acogida que ha tenido estas festividades Carnaval 2015. Sobre todo, estas festividades que iniciaron el día de hoy sean las mejores de la provincia. Luego de la coronación, la fiesta se encendió en el Parque Central porque Catleya estaba listo para hacer disfrutar de este 14 de febrero inolvidable. Con un buen show, Espuma se dio comienzo al feriado de carnaval en Catamayo, la ciudad del Eterno Sol. El domingo 15 de febrero, primer día de carnaval, varios lugares, hosterías y centros recreacionales se prepararon para recibir las famosas chivas. Este recorrido organizado por el Gat de Catamayo, donde muchas familias compartieron en varias famosas chivas. Un recorrido inolvidable. La gran afluencia de turistas era rumbo al Guayabal y al Boquerón. En el Guayabal todos disfrutaron del concierto de Yo de Arroyo, de Américo, desde el programa Yo Me Llamo. Y como no podía faltar el talento lojano, Santiago Arraez y su orquesta, mostrando al mundo entero que en Loja es cuna de artistas. Fue un tributo a la cumbia, salsa y merengue. En el Boquerón, una gran concurrencia de familias catamayenses, de Loja, Machala, Cuenca y de todo el país, disfrutaron de la voz encantadora de Rocío Sánchez, artista zamorana. Y el grupo Bella Inclusión fue un show que todos disfrutaron sin novedad alguna. Para ello, esta administración ubicó dos inmensos parqueaderos con seguridad privada, con el objetivo de descongestionar el tráfico vehicular. Así se culminó el domingo 15 de febrero. Lunes 16 de febrero, el día más esperado por todos los turistas, locales, nacionales e internacionales, se dirigieron al Guayabal, donde comenzó la gran fiesta del vallenato. Sociedad Vallenata abrió el concierto Artistas Lojanos. Luego de su presentación, todos con gritos llamaban a Binomio de Oro Diamérico. ¡Que se escuche! ¡Binomio de Oro! ¡Buenas tardes, Gato Valle! ¡Buenas tardes, Gato Valle! ¡Felices de estar aquí esta tarde! ¡Gracias por eliminarnos a estos carnavales! ¡Inmediatamente les presento la educación más importante de la música vallenata! El momento llegó cuando Israel Romero, el pollo, obsequió un presente a la Catez. Janet Guerrero, la alcaldesa del Cantón, con alegría les dio la bienvenida. Queremos darles la cordial bienvenida a Catamayo, la ciudad del eterno sol. ¡Bienvenidos, Binomio de Oro! ¡Catamayo los quiere! El Binomio de América es un grito con gran trayectoria internacional. Agrupación que el 16 de junio cumplió a 38 años debido a buscar más de 15 mil personas que oriaban sus éxitos con Monsito del Pilón, Olvida la que sobra las palabras y otras grandes canciones que hicieron historia. ¡Bienvenidos, Binomio de América! ¡Bienvenidos, Binomio de América! Ese mismo día, en el Boquerón, Carla Cueva deleitó a todos los asistentes con su voz encantadora. La fiesta se encendió con el show del antifacético Tomito Marín que hizo bailar a todos los presentes. Y llegó el martes, el último día del carnaval. Catamayo, la ciudad del eterno sol. Estos tres días fueron soleados. En el Guayabal, cerramos con broche de oro, con la presentación de JCO, la melodía urbana. Artista donariano que interpretó lo mejor del reggaetón. El inicio era imprescindible cuando todas las juventudas y jueves nos esperaban a la artista revelación del momento. Bueno, un saludo gigante para Catamayo. Y bueno, soy Michael, les mando un gran, gran saludo. Y bueno, nos voy a dedicar a todas esas chicas guapas de Catamayo, esa canción. Gracias. Michael Cedeño, artista manavita que interpretó sus canciones, éxitos, como Guapa y a prueba de todo. Él se robó el corazón de todos los asistentes. Luego Jairo Salazar despidió los carnavales en el Guayabal con salsa, merengue y cumbia. La sorpresa, el martes 17 en el Boquerón fue un lleno total. No había lugar para poner un pie. Las familias, amigos se concentraron para despedir con gran agravía. Los carnavales 2015. Jairo Salazar cantó sin parar. Todos estaban encendidos porque llegó el shockman del Ecuador, el hombre orquesta, Patrick Van. Y bueno, si antes agradecer a la señora alcaldesa, Janet Guerrero. Muchísimas gracias por la invitación. El hombre orquesta, con él cantaron y bailaron sin parar para despedir estos carnavales 2015. Todos llenos de alegría, disfrutaron del último día de carnaval. Aquí todo era permitido. Los turistas que asistieron al Guayabal como al Boquerón, ellos se manifiestan acerca de la organización de estos carnavales 2015. Está muy bien y que siga adelante. Esto siempre necesita que siempre salgan adelante porque es un lugar que sí, viene gente de todo lado por el clima y por todo. Un espectacular, gracias por invitarnos acá, ya que yo soy turista del Cantón Salcedo. Muchas gracias por invitarnos y pues, un tono de belleza. Muy bien, buenísimo estos carnavales acá con este sol. Sí, para qué, maravilloso. Les invitamos a todos los turistas que vengan acá al Boquerón. Muchas gracias, Chanecita. Que sigamos incrementando el turismo acá en la ciudad de Catamayo. Es una belleza para que exista mucho turista acá y con esto aportemos a nuestro país. Que es algo muy bonito, que está muy organizado, muy bien cuidado, que les felicito. Todos lo tienen en orden. Que vengan que es un lugar muy bonito, es muy acogedor, la gente muy linda. Primeramente agradecerles a las autoridades porque se ha visto en este año un cambio al momento de entrar, que no circulan los vehículos, que eso es bueno, porque así dan mayor seguridad al peatón. Que nos visiten, que aquí estamos prestos para atenderlos, para servirles. Gracias a todo bien organizado, a nuestra alcaldesa que se ha dedicado a darle ánimo a este año de los carnavales. Completamente cambiado, más adecuado, una buena presentación. Gracias a los personeros, mejor dicho a la señora alcaldesa que ha tenido buena visión para estos carnavales. Dale buena presentación para que el turista se sienta bien. Todo está bonito, gracias a la señora alcaldesa que todo está en orden. No, sí, muy bueno, yo lo veo mejor que yo porque siempre todos los años he venido acá. No sé si hasta yo soy conocido acá en el Boquerón, porque ven todo con mi familia, acá ven con mi cuñado. Lo ha arreglado muy bonito, inclusive hasta un parqueadero para poder dejar nuestros vehículos con más seguridad. Estamos contentos, disfrutando de estos felices carnavales. Ahora el Guayabal está muy bonito, que están buenos conciertos, preparados. Excelente, muy bien, muy divertido como todos los años, disfrutando del calor, del ambiente, del ambiente de las personas. Estoy con mi familia, con mis hijos, con mi esposa y todo bien. Muy feliz carnaval para todas las personas que están viendo. Les invito a que vengan acá a Catamaigo a disfrutar estos carnavales hermosos. Bueno, el clima es agradable, siempre ha sido este clima muy agradable para pasar estas fiestas de carnaval, este feriado acá y disfrutar con la familia. Gracias a todos los amigos que les formaron parte de estos carnavales 2015. Catamayo, la ciudad del eterno sol, los espera el próximo año con los brazos abiertos, con la misma hospitalidad de siempre. Estos fueron los carnavales Catamayo 2015. Catamayo.